Bienvenidas hermosas a un nuevo video sobre productos. Me gustaría que este video fuera diferente, pero no es ninguna reseña, es una actualización que les tengo que dar. Ay, me veo en la penosa obligación de hacerlo. A ver, resulta que ustedes saben que yo les he recomendado muchísimo este producto, o sea, yo parezco ya embajadora de 3M recomendando este shampoo, porque me encanta. Pero resulta, me di cuenta de lo siguiente. Me encanta, primero sepan que me encanta el shampoo, ya les he dicho por qué. Porque me deja el pelo brillante, me limpia súper bien. Este shampoo lo utilizo una o dos veces a la semana, a veces lo revuelvo con el shampoo de cativa más suave que tengo, y así consigo una limpieza medio, no tanto, media. El cabello me queda un poquito más suavecito. Pero bueno, lo amo, huele delicioso. Y resulta que cuando lo compré, aquí les muestro. Aquí qué dice. Dice cabello libre de sal. Entonces yo me confié. Y ustedes ya saben por dónde va la cosa, yo creo que ya saben. Resulta que, no me acuerdo, pero en un video que hice, les recomendé este shampoo, y en los comentarios alguien me dijo que lo había comprado, pero que se había fijado en los ingredientes, y resulta que sí estaba el cloruro de sodio o la sal. Entonces yo me puse ahí mismo, o sea, yo corrí cuando leí ese comentario, y me puse a leer los ingredientes. Miren los ingredientes aquí tan chiquitos que, o sea, yo lo vi y yo me confié en esto, se los juro. ¿Dónde está? Es que ni siquiera son visibles. Ni menos para mí que tengo mi opía. Cloruro de sodio. Está en los últimos ingredientes, entonces por eso es que yo no como que hice tanto escándalo, pero sí me dio mucha pena con la persona que comentó. Y claro con ustedes, porque yo no sé si alguien ha comprado este shampoo por mi recomendación. Si es así, déjenmelo en los comentarios. Pero me da mucha rabia, porque, o sea, confía en la marca. Les juro que confía en la marca. No sé si es una trampa de publicidad, yo que sé qué es esto. Dice cabello libre de sal, pero atrás está la sal, entonces no es como lógico. Sí tiene sal este shampoo. Chicas, aparte, después de grabar este video me fui a buscar el producto en la página web de 3M, y lo encontré, pero no dice cabello libre de sal. Y en los ingredientes de la página tampoco dice que tenga sal. En cambio, en los supermercados, miren, aquí encontré casi todos los shampoos de esta marca, pero sigue diciendo cabello libre de sal y sigue la sal en los ingredientes. Así que no tengo ni idea qué pasa, ojalá me lo puedan aclarar, pero esto sí que no me gustó mucho. ¿Ustedes qué opinan de todo este asunto? Déjenmelo más abajo en los comentarios. La función química del cloruro de sodio en un shampoo es darle consistencia. Entonces, hay shampoos que la tienen y lo tienen en los últimos ingredientes, entonces no es como que contenga mucho. Nunca, pues aquí no dice el porcentaje de los productos, y yo ninguna marca lo dice, pero uno se da cuenta porque entre más abajo está el producto, quiere decir que menos cantidad tiene. Hay shampoos que lo tienen como tercero o cuarto ingrediente, ahí si yo me asusto digo no. Y yo casi siempre le pongo cuidado a la composición a los primeros seis, porque es como que lo que más tiene. Por eso no estoy tan decepcionada, porque igual sigue siendo un muy buen producto, y seguro solamente le agregaron la sal para darle un poquito de consistencia a la fórmula, pero sigue siendo un muy buen shampoo, solamente que me da mucha pena con ustedes, y me da un poquito de rabia por haber confiado en la marca, y hay muchas marcas que hacen esto, no entiendo por qué. Bueno, sí entiendo por qué es por vender, pero supongamos que alguien es alérgica al cloruro de sodio y compra este shampoo que dice cabello libre de sal, y se le resulta que tiene ese ingrediente, o sea, ¿qué pasa ahí? Es como demandable, por favor, que alguien me diga. Pero eso es lo que más me molesta, de haberse los recomendado y que tuviera sal. Lo siento muchísimo, pero pues no me quería quedar con eso, porque yo en serio le he hecho muchísima publicidad a este producto, y por eso les quería decir. No creo que llegue a deshidratar el cabello, porque la verdad tiene muy poquita sal. Yo lo he sentido, si no mi cabello estaría deshidratado, y no está deshidratado, lo uso muchísimo. Por favor, recuerden dejarme en un comentario si compraron esto, porque yo se los recomendé, lo siento de nuevo. Ya de ahora en adelante asegurarme 10.000 veces de leer todos los ingredientes. Leí los primeros 6 y dije, ay, no tiene sal en los primeros 6, y aquí dice cabello libre de sal, entonces no tiene sal. Que te sirva de lección para que no te confíes en el marketing. No digo que pues la marca sea mala por haber caído en eso, pero es como un poquito irresponsable, ¿no? Creo yo. Nos vemos en un próximo video. Estoy un poquito triste por eso.